Amigas y amigos, es un gusto saludarles. El primero de enero de este año entró en función la actual administración municipal que encabeza Francisco Martínez Neri. Mismo que ofreció vendría a resolver los problemas que vivimos en la ciudad de Oaxaca y a corregir las irregularidades registradas durante la gestión de su compañero de partido, Osvaldo García Jarquín. Aseguró que ahora sí se verían los resultados de una buena administración municipal como parte de la transformación que se vive en el país. Después de una gestión desastrosa para Oaxaca, opaca, caracterizada por la falta de servicios, entre ellos la recolección de basura, alumbrado público, inseguridad producto de la corrupción y denunciada por la ciudadanía, era de esperarse un cambio de actitud y con ello mejores resultados. Sin embargo, para el mes de marzo el cambio se frenó. El pretexto de la actual administración es la millonaria deuda que había dejado su antecesor. Hoy contamos con un tiradero municipal cancelado de manera definitiva en su lugar. Las márgenes del río Atoyago, ubicado a escasos 800 metros del Zócalo de la ciudad capital, han servido como depósito de desechos sólidos, generando un gravísimo foco de contaminación. La mayoría de las calles permanecen en penumbras ante la falta de alumbrado público. El ambulantaje se ha apoderado nuevamente de las calles de la ciudad. Para prueba, basta visitar al Zócalo, nuevamente ocupado por chachacuales, a los que se suman ahora mujeres que se dedican a ejercer la prostitución y a estafar a personas bajo el pretexto de leerle la suerte. Y la cereza del pastel. Hoy los oaxacaños somos víctimas de la delincuencia y de la creciente violencia, producto de homicidios diarios a todas horas y en todas partes, por la falta de vigilancia en el centro histórico, colonias y agencias de este municipio, destacándose como el único operativo efectivo del actual ayuntamiento, el del alcoholímetro, que se aplica con fines recaudatorios y para engrosar la caja chica. De lo que podemos estar seguros es que los gobiernos y sus funcionarios, en contrasentido a sus promesas, se esmeran en ser peor que sus antecesores. Lo que nos lleva a pensar, estábamos mejor cuando creíamos que estábamos peor. ¿Ustedes qué opinan?